¡Ey! Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo videojuego y como estaréis viendo vamos a jugar al nuevo Need for Speed deciros que el Need for Speed es una de mis sagas de conducción favoritas así que vamos a probar el juego, puede probar la beta me encantó la beta, ya salió el juego, vamos a probar que tal ha ido deciros que es totalmente online este juego, de ahí que esté buscando jugadores para poder unirme a sus partidas pero vamos, este va a ser un video así aleatorio del canal, no va a ser el modo historia en sí ya que aquí básicamente va a ser conducción todo el rato, algún que otra carrera subir al canal pero hoy lo que me interesa subir va a ser básicamente lo que sería la ciudad para que la veáis los coches que hay, los controles, sí, hacemos un corte y volvemos ¡Menuda pasada! ¿Cómo conduces tío? Vaya, que mala suerte Relájate, están a varias manzanas Estoy con la condicional, yo me piro ¡Pringao! Tío, deberías venir a ver esto Hay gente muy importante en la ciudad Y te presentaré a mi colega Travis que tiene un montón de coches que quiere quitarse de encima, tío Es el momento de mejor, ¿no crees? Me llamo Spike, nos vemos ahí, ¿va? ¡Mimimim! ¡Mimim! 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 Tío, soy Spike Había pensado en escribirte por Vlad Ah, el sitio está hasta arriba De verdad, hay gente importante en Ventura esta noche Así que ten los ojos bien abiertos cuando llegues El sitio no es fácil de encontrar, pero es a propósito, ¿me entiendes? Así que te he mandado un enlace, mira el mapa Venga, nos vemos allí ¡Mimim! 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 Que nos indican el camino aquí, el que tenemos que tomar, ya estamos a punto de llegar Y... listo ¡Mimim! 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 ¡Mim! ¡Mimim! 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 ¡Mim! ¡Mimim! ¡Mimim! Quiero que conozcas a alguien ¿Ah si? ¿Y por que? Tenías que haberlo visto colega, controla que flipas Vaya, parece que has llamado la atención de este correcaminos De verdad, este tío es una auténtica máquina Es un buen momento para aparecer Hay talento del bueno en la ciudad y están listos para hacer historia Es el destino, colega, los astros se alinean El momento ideal para empezar a tunear un coche Así que sea lo que sea lo que tengas ahí dentro Es hora de empezar a mostrarlo ahí fuera Sácalos a dar una vuelta Quizá alguna de estas bestias te coja cariño Pues impresionante la calidad de imagen Lo dicho, esto es como si fuera una película Ya que son personajes totalmente reales Son personajes de la vida real Que increíble Es que no se nota que sea un videojuego Impresionante, estoy alucinando Así que vamos a elegir un coche Tenemos para elegir un Honda Civic Tenemos también un Ford Mustang Y por último tenemos un Subaru Pues me llama más la atención el Subaru, la verdad Así que vamos a pillar el Subaru, chavales Sí Vamos a ver qué tal se nos da con el Subaru Bienvenido al clan, amigo Vas mejorando Está guapo, ¿verdad? Tienes que escucharlo Para asegurarte de que el ruido que hace es normal Porfa, porfa Lo tengo aparcado ahí fuera Vamos Ya te he dicho Que hay gente Que no tiene pasta Que paga lo que vale esto Sí, aunque esas tenemos Es lo que hay Espera Toma Wow, wow Ahora sí que me has convencido Tengo la pasta, ya lo sabes Dirás que tu papi tiene la pasta Cuidado, la chaqueta me costó 1200 pavos Exacto, tío Es aceite No importa que seas el mejor conductor a este lado de la 101 A ella eso no le basta Solo le importa que tengas la pasta Bonita rima Pero además es verdad Así que ¿Quieres hacer unas visitas? Vamos, colega Te espero aquí delante Y seremos tus guías Vamos a ver Que tal nos sale Estoy Increíble Estoy flipando Con el juego Me está encantando Cada vez aún más Pude probar la beta Lo vuelvo a repetir Y Ni nada que ver con esto Es totalmente diferente De lo que sería la beta No he subido la beta al canal Ya que Estaba restringida Las imágenes No se podía grabar Así que Vamos a ver Sigue la fecha de su La casa Muy bien Los demás nos esperan A darlo todo Vámonos con nuestro Subaru Y parece que tenemos que seguir A Amy Y a Spike Spike va con un BMW Mejor turnero que el nuestro Increíble chavales Spike se la juega Me la juego yo Estamos a Amy Vamos a por Spike Perfecto Parece que es una carrera Que tenemos que llegar Antes que ellos Cuidado con este Coche de aquí Cuidado con los roces Vamos bastante bien Cuidado con la salida Cuidado esta curva de aquí Prendamos un poquito Uy Cuidado 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 No he controlado aún Lo que sería el sistema de freno Así que hay que tener mucho Pero que mucho cuidado Dejamos Cuidado Cuidado Y ven por aquí Estoy golpeando mucho el coche Así que cuidado con eso Nos adelanta Spike Nos golpea Amy por atrás Cogemos rebufo de Spike Vamos Perfecto Cogemos interior Adelantamos a Spike Y tenemos la meta aquí Cuidado Y nos adelanta Amy Hemos quedado segundo No sé si esto se puede reiniciar Hola Hola Sobreviviste a tu segunda carrera Contra Spike Quizás te subes de mí ¿Sobrevivir? No, no, no Spike Sufría para seguirle Oh Lo siento No sufría No, no Más bien perdía Siempre tan bueno Emanuel Emanuel Mueve el culo y ven Creo Que aquí Vuelo A crío Hola señoritas ¿Qué? ¿No hay abrazo, tío? Vale Vamos Es que no quiero partirte ese cuerpecillo por la mitad Vamos pequeño Dame tu amor Que su apariencia no te engañe Esta bestia es muy ágil al volante Me llamo Emanuel Pero son demasiadas sílabas para estos No, vale con mano Oh, buen apretón Eh, este es Fred El martillo noruego ¿Qué tal amigo? Frederick Muy bien Nos vamos a buscar movida O simplemente nos quedamos Y nos metemos con Spike Ambas molan Qué provocadora ¿Tenéis hambre? Ah Hoy solo he cenado una vez Estoy hambrienta De verdad ¿Dónde lo metes? Tú comes como si fueras él Sí, Robin Si comes tanto Reventarás la suspensión Cállate Bien, listillo El último que llegue al diner Paga mi cuenta No, no, no El último que llegue Paga la cuenta de todos ¿Con qué otra carrerita? Pues vamos allá No voy a pagar la cuenta de todos Así que Habrá que correr Pisando el acelerador Muy a fondo Así que Vamos Tiempo de carga Para iniciar la mente Este sobre la flecha Pulsar de uno Sí, es Spikey Me voy a pedir una super hamburguesa Ni pensarlo, idiotas Vale Vamos Cuidado, Manu Tenemos aquí A Robin Una chica bastante Mona Me gusta Robin Es muy simpática La verdad Y Amy es como Ah no Se había quedado Amy atrás Era Spike El que está primero Así que Cogemos delantera Y Pía a fondo Vamos a ver cuánto conseguimos No pienso pagar la cuenta De todos vosotros Así que Vale Me ha adelantado Robin Me ha adelantado Spike Cuidado Spike Cuidado Vale He quedado segundo Nuevamente He quedado segundo No consigo alcanzar El primer puesto Nadie pida nada De más de cinco pavos Es un restaurante Todo vale más de cinco pavos Pues sin postre, colega Quiero salir de aquí Y meterme en una carrera Estoy esperando A que me digan el sitio Yo pensaba volver al club Debería venir ¿Para qué? Las calles brillan Y la noche es joven Esta noche voy a correr No Yo me volveré al taller Si quieres venirte Podríamos hacerte un hueco Te va a poner fino, hermano ¿Envidia, Spike? Sí, envidia de alguien Que respeta el límite De velocidad, claro ¿Algún habéis visto a Travis? Creo que había quedado con alguien Él y sus chanchullos Magnus Walker Está aquí ¿Lo has visto con Travis Hablando en el club? Ah, por eso Spike Tiene tanta prisa Tiene una cita Una cita con el destino, amigo Esta noche Corremos Así podrás enseñarnos Lo que vales ¿No? Sí, digo Vamos a por ello Vamos a conseguir Siempre ganar 5 formas de jugar Y ganar Reputación y aventura Veis Mientras conduce Con su teléfono Ok, pues Lo hemos leído ya todo ¿No? Está un poquito Magullado lo que sería El vehículo L1 para responder A Amy Te llamo luego Se ha quedado un pelín Magullado aquí El Subaru Pero bueno Vamos a continuar Por aquí Que parece que Nos indican Como un mini mapa Por aquí Si no me equivoco Eso es Llamar telefónica O el celular Para contestar Vale, ok 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 Pues seguimos Por aquí No tenemos nitro Ahí nos sale La parte inferior Tráfico de frente Pues mira Aquí podemos conseguir Un poquito más De reputación Yendo de frente Por aquí Tranquilamente Sigamos por aquí Vamos Esta curva Cuidado Esta curva De aquí Cuidado con esto Chavales Vamos Y pie a fondo Me está encantando La ambientación De este juego Es totalmente nocturna Vamos a estar todo el rato Conduciendo de noche Digámoslo así Uso el teléfono Para ver el mapa Vale Uy Esto sería el mapa ¿No? Para Ok Pues Tenemos mensajes Soy Amy Se me ha olvidado Decirte que antes He oído algo raro En tu coche O puede que fuera El de Spike Si Sería el suyo En fin Que estoy en el garaje Pásate si quieres Puedes organizarte A tu rollo Hacer lo que tengas Que hacer primero Venga Chao Vale Vale pues Cuidado con el tráfico Por aquí Somos un poco temerarios Estamos conduciendo De manera temeraria Recordad chavales Que en la vida real Pues Es recomendable Que os pongáis Siempre el cinturón De seguridad Y respetéis Los límites De velocidad ¿Qué es esto? Vale Vamos a hacer otra vez lo mismo Y Quedo aquí Bueno Perfecto Vamos a hacer por aquí Bueno Cuidado Parece que nos están incitando A destruir Mobiliario urbano Así que Nosotros seguimos Lo que sería La ruta Que tenemos por aquí No nos indica Cuanto queda Y queda menos ¿Veis? La señal del esto Me la llevo Porque Que soy así De guay Y hemos llegado A nuestro destino Usa el botón de reúno Para entrar al garaje Ok Pues Entramos al garaje Que sepas que te estoy oyendo Oye Toca la música Y te mato Hola Travis me dijo Que ya has trabajado Con coches Así que Genial Vale Hay una norma Utiliza lo que quieras Pero en serio Cuando termines Ordena todo Por lo demás Estás en tu casa Oh Esta es mi última obsesión Mira ¿Qué te parece Como suena Colega? Esto Va a ser Mi gran obra Maestra Puedo sentirlo Quiero acabarlo De que aclares tus ideas ¿Vale? De que te curras tu tuneo Canalizas tu enfoque Empiezo a hablar Como Travis Vale Me voy Mejor Diviértete Quizá nos veamos Por ahí Oh Recoge Todo Bien Vale Nos vemos ¿Me puedo ir contigo? ¿Puedo ir? Dejamos el coche un poquito de lado Y nos vamos a alguna parte Si no es una buena idea El hogar donde está el coche Ajá Vale Pues Bienvenido a tu nuevo hogar Tu hogar es el poder reclamar Las piezas que encuentres florales Comprar nuevos coches Con el dinero que haya ganado Personalizar las técnicas De tu vehículo Mejorar tus prestaciones O editando el diseño Y ajustar el estilo de manejo Bueno Pues Seleccionamos para tunear un poquito ¿Y qué podemos hacer? Busón de piezas Por ahora no tenemos nada Pintura y diseño Personalizaciones Ajustes de manejo Y prestaciones Vamos a ver El coche Chavales Porque Es que Estoy alucinando Con la calidad de detalle Que es el juego Es que Me está encantando Y no hemos hecho Ni el 1% De todo el juego Increíble Vale pues Vamos a tunear un poquito Nuestro vehículo Nos llevará un ratito Ya que Podemos tunear Todo lo que queramos Mejor tu coche Con piezas de repuesto Puedes comprar Nuevas piezas Ok En alguna zona En tu coche Solo puedes trabajar Cuando hayas conseguido Suficiente reputación O hayas completado Ciertos objetivos De la historia De tuneo Pues vale ¿Qué podemos tunear aquí? Tenemos las lunas Esto lo podemos tunearle Que sería el nivel 12 Es Ajustar postura Splitter Que no sé lo que será Ahora mismo Así que vamos a ver Que es Ah vale Sería como un envisador Delantero ¿Cuánto dinero tenemos Ahora mismo? Tenemos 4.500 Pues Ala chaval Que chulo Ehm Hmm ¿Cuál podemos poner? Este sería el de serie Ya Ala La fresca Mola ¿no? Vale Este ya sería El último Pero me ha llamado Mucho la atención Este Así que 150 Pues Lo pillamos Y Compra en curso Wow ¿Qué tenemos por aquí? Ajustar postura ¿Qué es esto? Eh Altura alta Vale Podemos regular Lo que sería La altura del coche Podemos hacerlo Totalmente bajo Pero vamos a poner Bueno Vamos a poner aquí Más o menos Pegadito al suelo Inclinación Ahora también podemos hacer esto Inclinar la parte A ver No le veo ahora mismo la diferencia No sé si Vosotros veréis Pero Se mueve más la cámara Que el coche Así que Así que la inclinación Vamos a dejársela aquí En el centro Eh ¿Qué tenemos aquí? Ancho del bien delantero ¿Qué es esto? Ah vale Para las ruedas Pues sería Para No Eh Aquí está bien Y atrás podemos hacerlo Así Atrás me gusta así Y cambiar delantero Que Cambiar delantero Hola chaval ¿Qué pone? Qué chulo Pues Creo que lo voy a dejar Mmm Sí Vamos a dejarlo así En neutral Me gusta así Vale Pues ya hemos ajustado Tenemos por aquí Tenemos un montón de cosas Así que Vamos a ir un pelín más rápido Tenemos el capó Que podemos tunearlo De la manera que Más queramos Vale Este sería el último Eh Me gusta bastante Uff Estoy entre este Y este Ajá Pues Vamos a tunearlo De esta manera 730 No 370 Uff Vale Perfecto Las lunas No voy a tocarlas ahora mismo Vamos a dejarlas así Normalita Vale Las ruedas Las llantas Vamos a ver Cambiar de llanta La pintura Y editar pintura secundaria Y luego el cambio de tamaño Primero vamos a cambiar las llantas Por algunas que Mmm Nos gusten más Ajá Bueno Este Me gusta Así Uff Pero cuesta mil Y tenemos 3 mil Aquí no se puede Se nos puede ir muy rápidamente El presupuesto Hola chaval Este me gustó muchísimo Vale Este sería el último Pero Vamos a pillar ¿Cuál era? Mmm Vamos Uff Es que Va Nos pillamos esta Que ha sido bastante chula Lo compramos Sí Vale Vamos a ponerle Pinturita Que podemos elegir El color que más queramos No veo ahora mismo El cambio El azul Ahí 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 Ahora Sí Ya sabéis que El azul es mi Color favorito Chavales Lo estoy viendo en el canal El brillo Para hacerlo más oscuro Uy Espera Pues Me gusta Así Está bastante chulo Metalizada No No creo Estaba muchísimo mejor así Suavidad Repetimiento Transparente ¿Qué tenemos para aquí? Ah vale Pues mira Me gusta Sí Pues Lo confirmamos El color Aplicamos a todas Las llantas Esto sería En la pintura secundaria Que no sé Ahora mismo Donde estará Uy Se nos ha ido hasta abajo Vamos a ponerlo así En un torno así Verdoso No ve Pues Vamos a buscar algún Color así De contraste Por ejemplo Rosita No Pero no hay color secundario Así que Entonces Esto lo quitamos Sí Y aquí tenemos para Cambiar el tamaño Pues Obviamente Vamos a Fardar Vamos a fardar Con estas ruedas Ok Increíble chavales No sé cómo estará quedando Ahora mismo Wow 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 Vale Hay bastantes cositas Por aquí Que no podemos tocar Por ejemplo La matrícula Así la podemos hacer Ya sabéis Cual vamos a poner Le ponemos todo En mayúscula Ahí está Uy No cabe No cabe Nuestro nombre Así que Vamos a ponerlo así Voy a ponerlo ¿Cómo? Ahí está Perfecto Wow Vale El alerón Vamos a ver Los tipos de alerones Uy Le he dado demasiado rápido Vamos a ver Qué tipo de alerones Tenemos por aquí No cambia mucho Vale 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 Ahora 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 Es como que Vale Este cambia O se queda igual Se queda igual Este también No sé si es porque Tengo que esperar un rato O no Es que Oh qué raro Vale Ok Uf Este era muy Muy grande El maledad Hola chaval Esto ya es pasarse Quiero uno normalito No quiero Mucha exageración Por ejemplo Este me gusta Así Tranquilito Ya Fardaremos con otros vehículos Nos está quedando Impresionante El coche Me está encantando La matrícula de California Tenemos por aquí Las ruedas No habría nada más Si no me equivoco Pues Estaría todo La estética Pero Tenemos Vamos a ver El rendimiento Sería este Si no me equivoco Las prestaciones Compra piezas Para tu coche Si me va a gastar Y ajuste Vale Cerramos aquí Filtro de aire Sistema de refrigeración Los frenos Son bastante importantes Leumáticos también Diferencia La suspensión Uf Sistema nitroso El embrague Pues Vamos a ver Que tengo por aquí Vale Sería Este equipado Actualmente No podemos mejorar Sistema de escape Hola chaval No tenemos mucho dinero Así que cuidado Con eso Hay que tener Bastante cuidado Aquí se puede tunear Absolutamente Todo Sistema Eléctrico Sistema combustible No sé No sé si esto Es porque podemos Comprar más cositas No Qué raro Hay muchas cosas Aquí para mirar Se va a hacer el video Largo Los chavales No tenemos dinero Para comprar esto Suspensión Diferencial Neumáticos Vamos a ver Qué tipo de neumáticos Podemos conseguir No mejora así Nada Si no me equivoco Vale Al tres Aquí Pues vamos a No Esto ya lo tenemos Esto es un design Nos pillamos Bueno Vamos a mirar Otras cosas Antes que la liemos Que soy muy dado a ello Corto de entrada Vale Filtro de aire Vamos a ver Qué tenemos por aquí Vamos Mejoraríamos Un punto No sea máxima Aquí son dos Pero Pues vamos a pillar esto Vamos a ir mejorando El coche Poco a poco Lo dicho Nos podemos pegar aquí Horas tuneando El coche Así que Vamos a finalizar Esto por aquí Terminamos Eh Tío ¿Qué tal? Estoy por Royal Park Y para nada Hace honor a su nombre Pero bueno ¿Qué sabré yo? Solo soy el campeón Ja 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 Ver aquí Nos echamos una carrera Antes de que llegue la poli Paz Ok Pues ahora nos tocaría Una carrera Chavales Vamos a salir A ver qué tal Queda nuestro coche Sé que le puedo cambiar La pintura Del Subaru Y ya buscaré Algún color así Llamativo Para ponerle A nuestro Nuevo Coche Y Vamos a ver Tiempo de carga Por si sale Alguna cinemática más Antes de despedir El vídeo Nunca subestime La importancia De ajustar el manejo Guau Por favor Sálvame Se me va la pizza O puede que ya se me haya ido O Que esté a punto Lo siento Desvarío Tengo que salir ¿Quedamos? No acepto un no por respuesta Así que ven Pues si no aceptas uno por respuesta Y necesitas que Que demos Pues yo voy encantado Cuando compré este evento Uy no me dejo ni leerlo Pues podemos mirar el mapa Así que vamos a ver Donde Estaría Amy Tenemos a un compañero aquí Que también está jugando Tenemos a otro Y Amy Sería este Si no me equivoco Un sprint Si porque No hay nada más Por aquí que Es interesante ¿No? Muy bien ¿Qué tenemos aquí? Spike Ok pues sería entonces De Vamos a hacer un sprint Vamos a ver Que tal se nos da La conducción La ruta Perfecto pues Salimos Y vamos a ver Que tal se nos puede dar Esta vez Cuidado con Con esos postes Venimos por aquí Seguimos Ok Pues ya hemos llegado Y R1 Ok Vale Muy bien A darle caña De la buena Si frega No le conduce Por el Tata Tata Hacer No con Bonato Estroza Ok Voy 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 Recomendaciones Ahora mismo No puedo Estoy en conducción Así que Vamos chavales Vamos por aquí Ok Amy Te estás quedando Atrás Compañera Vamos Cuidado 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 Tenemos que controlar Todavía lo que sería Sistema de freno Cuidado con Gilles Que se ha vuelto Un pelín loco Vamos Vale Vale Seguimos por aquí Seguimos Seguimos Cuidado Nos hemos estampado Contra Un coche Patrulla No hemos tenido Más opción Que chocar Contra él Ya que No tenemos Mucha escapatoria Tenemos 22 puntos De controle Vamos último Así que Cuidado con eso Vamos acelerando A fondo Cuidado Podemos cambiar La pista Chavales No hay cama Al interior Por si lo preguntáis Y lo habéis visto No voy a parar El vehículo Lo siento 8 puntos Seguimos por aquí Continuamos Vamos En recta Ganamos bastante Velocidad Punta Gemi nos ha cogido El rebujo Cuidado con eso Vale Vamos cogiendo Un poquito tranquilo Lo que sería El freno Hay que darle Más o menos Toquecillos Para No liarla Seguimos por aquí Hemos subido De nivel Vale Perfecto Zona segura Hemos perdido La policía Amy Está luchando aquí 19 Cogemos el rebujo La meta Está bastante cerca Están pasando muchas cosas Así que voy a desaparecer Una temporada A ver qué pasa Sí Yo también necesitaría Un respiro Oye ¿Dónde anda Robin? No te preocupes Spike Estará allí No colega Solo preguntaba Ya sabes Juntarnos toda la peña Estaría guay Solo eso Te guardaremos el secreto Y el resto del mundo También ¿Qué sabéis de Travis? Ni idea Le voy a escribir ¿Por qué no vais todos al diner Y luego os cuento? Parece un buen plan Bueno Bueno Hemos quedado primero Nos ha llamado aquí Mientras estábamos en carrera Y Superada Vale pues Ya Aparcamos aquí Nos llama Amy No ha estado mal ¿Qué te parece un cara a cara Para probar cómo va tu coche? Ya me dirás Bueno Está aquí haciendo bastantes cositas Tenemos aquí mensajes Vamos a ver Lo llamamos El segundo de la polio Fíjense que no te cojan Que crean que pueden hacerlo Pero que no lo consigas Haz una persecución de dos minutos Y que no te pillen Estaremos en contacto Ok No ha estado mal ¿Qué te parece un cara a cara Para probar cómo va tu coche? Ya me dirás Vale vale Estaría todo listo Hace honor a su nombre Pero bueno ¿Qué sabré yo? Solo soy el campeón Ver aquí Nos echamos una carrera Antes de que llegue la polio Paz Pues no habría así Nada más de Notificación Si no me equivoco Así que Ah vale Este sería el nuevo Bonito espectáculo Por lo que oigo El nuevo escándalo de la polio He estado muy bien Estaré observando Este también lo hemos leído No quedaría nada más Pues chavales Vamos a dejar lo que sería El Paramos el motor Y aquí lo arrancamos Genial Está bastante gracioso Lo que podamos parar el motor Ahí está Y ha quedado un pelín Magullado lo que sería Nuestro Subaru Tengo que hacerme con el control De este Potente vehículo Así que Nada chavales Si os ha gustado Recordad que Reventáis el botón de like Que tenéis aquí debajo No olvidéis suscribiros Que es totalmente gratuito Y nada más chavales Si os ha gustado Like favoritos Suscribíos Comentad Compartid Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós